Chacabanas de Juan de Dios en la Galería 360 para damas y caballeros usted encuentra las chacabanas elegantes y las que les distinguen en cada momento Galería 360 en la Kennedy y en la Luperón próximo a la Plaza de la Bandera 809-537-0502 Juan de Dios Doctor, continuamos Bien señores, el ingeniero Cuello llegó y yo quisiera decirle que hay una una explicación sobre el por qué en los medios resucitan de nuevo el caso de Juan Inter en el caso nuestro nosotros no vamos a hablar de eso ahora pero yo creo entiendo que si eso es producto de la posición mía frente a Leonel Fernández un hombre que ya pasó a la historia dominicana pasó a la historia dominicana y creo que pasó de buena forma porque fue electo limpiamente y está también la sociedad civil que son los que están difundiendo ese video nosotros debemos de hablar de ello porque eso no son dos cualquiera entonces decimos vamos a hablar de ello otra vez a pesar de que cuando ocurre el caso Ban Inter casi casi lo que nacieron ahí van a votar ahora pero le faltan unos días por tanto ahora tendrán ya cédula de menor ya hace 16 años del tema de Ban Inter y nosotros vamos a explicar no nos preocupa porque sabíamos que eso venía sabíamos que eso y era sería tonto pensar que ellos sin argumentos se iban a declarar cuando nosotros decimos el presidente Fernández hizo su papel y parece que cuando se preguntó eso de ¿qué voy a hacer con mi vida? tomó una decisión equivocada en el caso del jefe de participación le pasó igual son dos hombres exitosos que decidieron terminar mal porque si tú te pones a ver ¿cómo tú vas a comparar a cualquier político con Leónel Fernández? ah que llegó por Balaer sí pero llegó llegó todo el mundo llega ahora ¿qué hace después que llega? lo hizo y lo hizo bien ¿en qué se equivoca? en que no sabe ahora qué hacer con su vida el jefe de participación ha sido director de todos los medios en todas las épocas del principal medio se buscó la forma de convencer a que los fondos de USAI lo iba a manejar y que el señor corripio su medio San Pedro de Macorís no hay ningún problema pero no me puedo quedar callado porque nosotros lo que estamos es tirándole piedras a la luna esa gente esa gente seguirá siendo los que aleguen el ayer se pone bravo una parte del grupo Bichini porque le hicimos el gabinete ese gabinete ese gabinete está hecho desde el principio del siglo pasado porque a veces los prestamistas necesitan tener poder político para que les reciban la querella entonces no nos preocupa a mis amigos que no se preocupen a los que lo gocen que lo gocen pero nosotros no tenemos señores el mes que viene vuelvo y digo nosotros tenemos 80 años y que y que importa ahora Leonel Fernández Reina no debe de ser pero si es presidente tampoco nos vamos a tirar del puente me daría pena por el país porque no tiene nada que no sea venganza y volver a su grupo para hacer mucho cuarto y que lo debe hacer y el otro señor periodista que haga lo que tiene que hacer que tiene a veces mala suerte porque él entiende que el PRD Salvador Jorge Blanco Peña Gómez e Hipólito es mejor que lo otro me parece que está muy bien porque es un problema de que cada quien ahora tenemos que ser democráticos y aceptar que los otros también cuentan eso era lo que nosotros queremos decirle porque tú viste tú viste yo nosotros lo vemos todo pero eso no importa porque nosotros no somos candidatos que importa que me desacrediten que importa que me desacrediten nosotros vamos a desarrollar eso al paso y también aquí hay que ver el origen la génesis el ADN de la prensa dominicana que son por qué son de dónde son por qué todas esas cosas hay que verlas de todas formas vamos a vamos a hacer una vamos a conversar con José Israel porque ya de pausa está buena repetimos felicitamos a Ricardo Bello y a Fran Michelli por el triunfo de los toros de los toros van van para dónde para Puerto Rico Puerto Rico bien el el ingeniero Cuello acaba de llegar nosotros creemos que el ingeniero Cuello nos hable un poquito de lo que hoy día le queda a la prensa escrita de influencia de incidencia porque acuérdese que una prensa escrita tienen tirada cien mil ejemplares pero esos cien mil ejemplares cinco mil salen sucios ya hay que sacar cinco mil de esos cien mil ejemplares la imprenta tuya hay imprenta que tiran eso sin uno dañado bueno está bien tira cien mil ejemplares cien cuando le gustan tinta de mal rollo este no es el punto ese no es el punto porque si vamos a dar una cosa de limpieza de rollo José el que sabe de eso tira cien mil ejemplares y salen los cien mil completos estoy de acuerdo y me equivoqué pido perdón voy a confesarme ahorita número dos de esos cien mil empiezan a distribuirlos creo que se distribuye viene una gente en un motor el otro lo llevan a los suscriptores lo tiran en el jardín en el techo de la casa todo esto ocurre de esos cuando terminan generalmente el que lo lleva recoge una parte es decir que no los cien mil son leídos de los que son leídos se lee verdad el jardinero le da una leidita el hombre de la casa no está ahí o el de la casa lo ve y lo ve la mujer y los hijos y todo el mundo es decir que el destino no es cien por ciento de lo que se tiene pero hay también eso que lo leen cuántas personas tienen la ventaja de recibir información y tienen influencia que es lo que nosotros decisión influencia en decisión de el el ciudadano por lo que ve ahí fíjate hay una transición hoy en la vida informativa los medios de comunicación se han multiplicado los convencionales fueron originalmente los impresos pero luego vino la radiodifusión y la televisión que hubo que compartir con ellos espacios y ahora están las redes sociales y está la electrónica tiene múltiples facetas en la distribución de informaciones entonces todos esos espacios se están compartiendo se están utilizando de manera común pero la prensa la prensa escrita tiene una cierta solera de la constancia permanente de las colecciones de la facilidad de citar de la facilidad de investigar que no es tanto en la prensa escrita como en las partes electrónicas de la prensa escrita o sea es más fácil consultar para para análisis en los elementos electrónicos de la prensa escrita que ya existen que los periódicos mismos pero esa transición no ha culminado como no culmina ninguna transición en la vida eso son procesos muy largos y la prensa escrita está perdiendo importancia indiscutiblemente en el porcentaje de su influencia pero no deja de tener influencia no deja de ser importante es la que orienta el resto no necesariamente la orienta la orienta la capacidad informativa de cada uno de esos recursos de difusión dentro de la prensa electrónica vamos a decir de la información electrónica hay quien tiene más más presencia más prestancia más influencia que otros y que compite con la prensa escrita pero en definitiva tú lo has visto en tu larga vida de informador como periódiquitos semiclandestinos en algún momento tenían que citarlo en los periódicos grandes y hoy se plagia muchísimo se copia de todos los periódicos del mundo las agencias de noticias han fracasado ya totalmente ya no existen porque es más fácil consultar la prensa de cada país y tomar la información de ahí porque la prensa de cada país está en lo electrónico también o sea es un momento de transición bastante importante y naturalmente decir que la prensa escrita va a morir esos son presagios vanos y lo que se llama en la decisión no hay influencia en el público de que si yo veo un producto barato quiero comprar o si yo necesito algo veo donde está sino en el que toma decisión los tres poderes un tema por ejemplo legal que dice bueno eso la opinión pública ganó pero no tienes razón ¿me entiendes? es decir la opinión pública ganó no el pleito pero no tienes razón bueno eso siempre ha pasado una ley a mí no me importa si la ley ahora están diciendo que la ley electoral tiene fallas que se van a hacer pero la que hicieron no la obedecieron porque ya el transfugismo es legal ¿cuál ley es perfecta? ninguna la ley siempre sujeto de perfecciones de perfeccionamiento y en la ley electoral ha sido muy modificada en el país sumamente trabajada y yo creo que cada vez está mejor estas elecciones municipales tienen trascendencia en la vida institucional dominicana esta que viene en dos semanas tú esperas que eso tenga incidencia en la otra siempre tendrá incidencia pero tiene trascendencia por su contenido en sí mismo independientemente de las otras elecciones ¿por qué? porque es una elección dirigida a elegir los poderes municipales en vez de la situación anterior que el candidato presidencial decidía el resto delato tú votabas por un presidente y la recua de sus seguidores que se ha ido desglosando para dirigirlo específicamente al elegido y ahora nos acercamos más al elegido es una situación que va mejorando en el aspecto de la vida institucional bien el tapón es producto del desarrollo el tapón el producto de los criterios con que el estado dominicano ha manejado el problema del transporte es un caso único el tapón único que aquí en ninguna parte existe en toda parte ha habido tapones por la misma razón o sea si un país llega a tener una sociedad como de la de las ciudades capitales santo domingo de una tensión que va desde jaina hasta boca chica eso es la ciudad de santo domingo y 18 kilómetros para arriba el transporte no se ha planificado para atender a eso un gobierno comenzó el metro el otro dijo que no quería metro que quería centímetros y un centímetro por ahí bien vamos a hacer una pausa entonces la situación es que para cobrar impuestos para recaudar se facilita la importación de vehículos y como no hay un transporte colectivo organizado y digno que ahora mismo en este momento hay miles de gente que no caben en el metro lo que se hizo del metro es bueno es satisfactorio está mal manejado en términos financieros porque gasta más dinero que lo que recauda entonces de dónde va a sacar para extenderse de dónde va a sacar para continuar tú no puedes seguir creando obras cuyo sustento financiero no se ha calculado cuya operación no tenga en cuenta la necesidad de recuperar el capital invertido y la expansión necesaria generarla pero al mismo tiempo se siguen importando vehículos ahora qué pasa hay más guagua de las que son necesarias en ciertas horas en las grandes avenidas y las guagua que están creando tapones adicionales porque van de pasito también debería haber un tipo de vehículo dependiendo del ancho de la calle por donde va a pasar del ancho de la calle y del flujo de personas o sea a las 10 de la mañana no tiene que haber tantas guaguas como a las 6 de la mañana eso es elemental en el tráfico pero si se manejan con criterios recaudatorios fíjate la dirección la dirección de la cosa del departamento de multas el otro día lo cogieron mansito en una práctica fraudulenta desde el estado de duplicar y triplicar las multas las contravenciones de la gente te ponían una y entonces sacaban copia de esas te ponían 7 mucha gente para no discutir para no pelear con el gobierno porque es duro pelear con el gobierno o con un caradura de un informe págame eso y bórrame esa lista bórrame esa cuenta bueno eso se dilucidó públicamente y terminó liquidándose con motivo de los días festivos del fin de año y principio de año desarrollaron un operativo en las calles para poner multas y de repente comienzan a decirle no que esta vía usted no podía ir a 100 por ahí porque ahí es a 80 pero no está el letrero que lo diga y con toda desfachate dice que pusieron 170 multas 170 mil multas en un fin de semana eso sale en la prensa ese es el criterio de su trabajo del valor de su trabajo bien o sea con esos criterios no se va a mejorar el transporte de ninguna manera no claro vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato y regresamos de inmediato